Ella es Melvi Varas Vega de 33 años y fue detenida por personal de la Policía Nacional tras haber usado a su propia hija para el cobro de un cupo extorsivo. El hecho se registró en las inmediaciones del Cerro La Cruz de El Porvenir, refugio de la conocida banda Los Pulpos. El dinero recogido fue de 5 mil soles. A dicho lugar llegó una menor de 3 años de edad, quien recogió el dinero con el dinero, el sobre, perdón, con el dinero producto de la extorsión, ubicando a pocos metros de esta a su madre, siendo intervenida e identificada como una fémina de 33 años. En tanto, el Escuadrón de Emergencia Norte intervino a Luis Cabrejos Bautista, de 18 años. En la inspección de rigor se le incautó un arma de fuego y sus respectivos cartuchos. Fuego revólver despabonada con cachas de baquelita crema y nácar de marca y serie con visibles muestras de haber sido limadas. Cañón corto calibre 38 milímetros, abastecida con un cartucho, sin percutar. Este es el arma que ha sido incautada y que al parecer se encontraría en perfecto estado de operatividad. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias de ley.